Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Pues han sido seis días de lo más intenso. La vigésima edición de este Mercado Cervantino de Alcalá de Henares ha contado con casi medio millar de actividades, talleres, actividades infantiles, pasacalles, obras de teatro. Y al frente de la coordinación de todo esto ha estado Manolo. Hola Manolo, cuéntanos cómo de difícil ha sido encajar todas esas piezas para que el mercado saliera tan bien. Bueno, pues afortunadamente ha salido bien. Es la experiencia, es el trabajo y es mucha la gente que se dedica a organizar este mercado. Con lo cual, esas dificultades son menores, dificultades repartidas, dificultades que venimos asumiendo. Dices que es la vigésima edición. Nosotros llevamos 19 de esas 20 organizando este evento, con lo cual, pues algo hemos aprendido en este tiempo. Claro, la experiencia suele ser siempre un grado muy importante. Este año la novedad, una de las novedades, era el primer encuentro internacional de música celta. ¿Cómo ha resultado? Bueno, espectacular. La verdad es que la respuesta del público ha sido muy buena. Hemos tenido ayer unas 6.000 personas viendo a Wendall, más de 3.000 personas viendo a Milladoiro. Lo único pero que le podemos poner es que con Susana Seibane tuvimos que suspender por la lluvia. Pero ya estamos dándole vueltas, no hemos terminado esta edición y estamos dándole vueltas para el segundo encuentro internacional de música celta que se celebrará el año que viene. Bueno, pues todo listo para aprender de este año y bueno, pues para embarcarnos en la próxima aventura del año que viene, en el Mercado Cervantino, que ya será la vigésima primera edición el próximo año. Exactamente, vigésima primera edición, ya empezamos a trabajar, ya empezamos a tomar nota de todo aquello que se puede corregir y ya estamos dándole vueltas para tratar de sorprender al público que venga a buscarnos. Esperando que sea una edición tan exitosa como han sido las anteriores, como ha sido esta, hemos tenido algo de molestia con la lluvia, pero posiblemente ayer haya sido el mejor día de la historia del mercado. Otros días pues hemos tenido un poquito de incidencia con la lluvia, pero vamos, los resultados son muy satisfactorios, estamos muy contentos y pensando ya en la próxima edición. En general, nosotros cuando hemos preguntado al público, la verdad es que la respuesta es siempre muy positiva, tanto por dimensiones del mercado como por número de actividades, por productos de calidad, o sea que bueno, creo que tendréis que estar bastante satisfechos. Sí, la verdad es que la respuesta de público, de comerciantes, de organizadores, del ayuntamiento, la respuesta está siendo positiva, eso pues bueno, quiere decir que el trabajo se está haciendo bien, la gente viene, repite año tras año porque Alcalá tiene algo, Alcalá tiene una magia, luego ya bueno, pues nosotros estamos y hacemos lo que podemos y creemos que lo estamos haciendo, pues lo mejor que sabemos y la respuesta del público ahí está. Manolo, pues muchísimas gracias por todo y si todo va según lo esperado, pues nos vemos el año que viene aquí, en este mercado cervantino de Alcalá de Henares. Pues muchas gracias y os esperamos a todos.